En Alagón se habla catalán y si no que se lo pregunten a Mainer que tengo que tener una charla con él porque creo que la Pell de Brau habla del reino de España que se llama la Pell de Brau y dice así, ascolta se fará A todos los difuntos sepultados sota la neu de la montaña que mai vi se fará La veu bella del lloc es un joc de foc en el cos y el cor Per la maldad de la actual crueltad de la potestad del principal porque llora ella y la seva germana Cataluña Llores debilidad, llore yo, llore tú y les mortes, les mortes del principal La seva veu bella es mi nova veu Troba la pau y el amor, troba la pau y el amor, troba la pau y el amor ¡Mor, quina amor! ¡Mor, quina amor! ¡Mor, quina amor! Y llocó y sed vos, oí la seva bella veu Olvidad sota la neu de la montaña Per les lleus mortes en la montaña que mai vi se fará La veu bella del lloc es un joc de foc en el cos y el cor Llogúns, homes, homes y dones llores Llogúns, homes, homes y dones llores No de paraula, sino en veritat ¡Mor, quina amor! ¡Mor, quina amor! ¡Mor, quina amor!